¡Suscríbete al canal! Regresé de la carrera de Químico-Farmacéutico-Biológica de la Facultad de Química de la UNAM y cuento con estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Perinatología y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de trabajo a las que me centro están relacionadas con la descripción fenotípica de leucocitos en el área de la salud perinatal. Decidí participar en la escritura del capítulo como parte de la labor y compromiso que tenemos los investigadores para divulgar de manera práctica y didáctica el conocimiento a las personas relacionadas en el área de la salud, principalmente a las siguientes generaciones que tomarán nuestro lugar. El timo, que si bien es productor de una gran cantidad y diversidad de hormonas como órgano endócrino, también es un órgano linfoide primario imprescindible para la maduración de los precursores de los linfocitos T y consecuencia esencial para la respuesta inmune adaptativa celular y humoral. A nacimiento de los humanos, el timo pesa entre 10 y 15 gramos, pudiendo llegar a pesar en la adolescencia hasta 70 gramos. Después de la pubertad, la mayor parte del tejido tímico es sustituido por grasa y tejido conectivo, siendo que en las personas de edad madura se encuentra con alto grado de atrofia, llegando a pesar hasta tan solo 3 gramos. Sin embargo, y a pesar de este hecho, este órgano sigue soportando un papel primordial en la respuesta inmune adaptativa de estas personas. El timo se ubica en el mediastino superior, frente al corazón y detrás del esternón. Morfológicamente está compuesto por dos lóbulos idénticos y de acuerdo a sus características histológicas, cada lóbulo está delimitado por una cápsula fibrosa externa de la que se desprenden delicadas trabéculas conjuntivas interlobulares que forman subestructuras funcionales llamadas lobulillos. Las trabéculas contienen vasos venosos por donde entran los timocitos, que son precursores de los linfocitos T y provienen de médula ósea. Asimismo, las trabéculas contienen vasos linfáticos eferentes por donde salen los linfocitos T maduros. Los lóbulos, a su vez, se dividen en dos zonas, la cortical ó corteza y medular ó médula. La corteza contiene células epiteliales que funcionan como células presentadoras de antígeno y participan activamente en la denominada selección positiva o autorrestricción de los timocitos, siendo que estos últimos conforman la mayor cantidad de las células en el tejido. En la selección positiva, los timocitos que ya han pasado por las etapas de diferenciación DN1 a DN4 y dobles positivas, además de haber generado formas funcionales de las cadenas alfa y beta de su TCR, tienen que responder al contacto con las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y 2, con lo cual definen la expresión de las moléculas correceptoras CD4 o CD8 y, por lo tanto, su capacidad de generar respuestas copedadoras o citotóxicas. Los timocitos que no llegaron a formar un TCR funcional o que no responde a las moléculas de histocompatibilidad mueren por apoptosis y son eliminados por macrófagos locales. En la médula se encuentran menores cantidades de timocitos debido a la alta tasa de muerte de aquellos que no pasaron la selección positiva. En esta región, los timocitos CD4 y CD8 sencillos positivos se enfrentan a la comunicación estrecha con macrófagos y células dendríticas para eliminar a aquellas células que responden con alta afinidad a antígenos propios. Este proceso se denomina selección negativa y es la base de la adquisición de la tolerancia central. Aquellas células que tampoco pasan este proceso mueren por apoptosis y son eliminadas por células fagocíticas residentes. Una vez que los timocitos han sufrido la selección positiva en la corteza y la selección negativa en la médula, dejan el timo vía linfática como linfocitos T vírgenes y se localizan en los órganos linfáticos periféricos para ser activados de manera antígeno dependientes. El compromiso para la especialización de estas células, así como su plasticidad, dependerá del antígeno mostrado por las células presentadoras de antígeno, las moléculas coestimuladoras, los factores transcripcionales expresados y el microambiente en el que se encuentren. Con lo anterior y como ejemplo, los linfocitos T cooperadores pueden dar lugar a una gran variedad de respuestas celulares como los perfiles TH1, TH2, TH9, TH22 y T reguladores que destacan por su participación en diferentes mecanismos de defensa séptica y aséptica así como procesos patológicos. ¡Gracias! ¡Gracias!